La entrevista en línea estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Es un gusto que usted nos acompañe a esta hora de la mañana. Les invito como siempre a que participen a través del chat o el correo electrónico. Puede escribirnos su comentario o su pregunta a la dirección electrónica william.melendes.com.es Este día en la entrevista en línea hablaremos de un tema que tiene un fuerte impacto en su bolsillo. Hablamos del precio de los combustibles y el mercado de nuestro país. Para hablar sobre estos temas nos acompaña en nuestros estudios Jorge Cervantes. Él es el presidente de la Asociación de Empresarios Distribuidores en Estaciones de Servicio ADPETRO. Buenos días Jorge, es un gusto que nos acompañe. Buenos días William. Verdaderamente para mí es un placer poder estar con ustedes esta mañana. También como presidente de ADPETRO es un gusto poder estar en medio de esta entrevista dado que ha marcado un hito en nuestro país. Es realmente impresionante como la tecnología nos permite ahora a través de un periódico estar llegando a tantas personas a través de internet y poder contribuir desde nuestra asociación también a contestar algunas de tus preguntas. Perfecto, gracias Jorge. Para comenzar, el ministro de Economía dijo en algún momento que daría a conocer una fórmula que permitiera tener un mercado mucho más transparente en el tema de los combustibles. Yo quisiera saber si a estas alturas ustedes tienen alguna información de qué es lo que está haciendo el nuevo ministro de Economía sobre esta materia, Jorge. Sí, de hecho fue una de las principales banderas con las que se abrió la gestión del presidente Funes en el ramo de Economía. Y sí sabemos que se ha estado preparando la fórmula. Nosotros fuimos convocados como asociación a conocer los detalles de la nueva fórmula y efectivamente se le han hecho bastantes cambios. Estamos nada más a la espera de que después de haber sido presentadas nuestras consideraciones se pueda sacar ya el producto final. Sabemos que está a punto de hacerse pero no hemos conocido cuándo va a salir a luz pública. Ahora Jorge, explíquenos, ¿qué tipo de aportes son los que ustedes han podido otorgar para que esta fórmula, es decir, obviamente que esto lo hará conocer de manera oficial me imagino el ministro de Economía en su momento. Entiendo que él dijo que iba a esperar que el presidente Funes también lo revisara y después darle la bala. Pero bueno, yo quisiera saber en concreto cuáles son los aportes que ustedes han dado para que se tenga una fórmula mucho más transparente. Porque el cuestionamiento siempre era ese, de que no había transparencia en la aplicación de esa fórmula. Correcto. Precisamente el aporte de ADPETRO es que respaldamos el hecho de que tenga que hacerse de una manera transparente. siempre y cuando lo conozcan todos los actores de la cadena que tienen que conocerlo. Uno de los aportes nuestros ha sido de que tiene que darse a conocer a las diferentes instancias, a la prensa, a cada uno de los miembros de la cadena, cuáles van a ser la manera de calcular el nuevo precio de referencia. Pero pensamos que hay algunos aspectos en que deben de ser conocidos únicamente de la instancia gubernamental, debido a que las condiciones en las que el país se encuentra pues no permiten hacer llegar al público en general toda la información porque eso vulnera la seguridad de las familias que trabajan en el ramo de hidrocarburos. Pero eso tiene que ver ya con cuestiones mucho más propias, digamos, que tienen que ver, no sé si será con el número de estaciones de servicio de cada afiliado, ese tipo de cosas. Cosas muy específicas, sin embargo, el público necesita saber cada semana cómo se le calcula el precio al que se le está sugeriendo que compre. Claro. Ahora, díganos, Jorge, ¿qué es lo que debe surgir de este nuevo cálculo? Digamos, a gusto de ADPETRO, ¿qué es lo que debe surgir de ahí? Porque todavía no se ha hecho público, pues puede sufrir variaciones a pesar de que ustedes han dado los aportes, pero entonces, ¿qué es lo que ustedes esperarían? Bueno, nosotros esperaríamos que, como todos los consumidores, que efectivamente termine bajando algunos centavos al precio actual, al precio sugerido actual. No sabemos si eso va a ser posible debido a que es una fórmula, la que está vigente y la nueva, pues son fórmulas bastante ajustadas en cuanto a márgenes de utilidad y costos. Así que esperaríamos únicamente de que eso le transmita más seguridad al consumidor, que le transmita seguridad a los importadores y también a los que nos encargamos de distribuirlo al consumidor final. Ahora, pero sí es posible que se puedan tener precios un poquito más bajos de los que tenemos, porque ya más adelante vamos a entrar a hablar de los precios que se están publicando a nivel del Ministerio de Economía a nivel centroamericano, pero ¿es posible que cuánto es lo que se podría disminuir de los precios actuales? Realmente lo ignoro. O sea, ignoro cuántos centavos nos podrá mejorar la fórmula. Sí sé que el país ha estado por años y más recientemente, casi los últimos seis meses, liderando los precios más bajos de Centroamérica, producto de la gran competencia que también existe en el país. Así que pienso que si la semana pasada estuvimos como el segundo más barato de Centroamérica, pues vamos a poder mantener esa tendencia entre el primero y segundo lugar en eficiencia. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgatico.com. Ingresá al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgatico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Learner. Learner. Esta mañana conversamos en la entrevista en línea con Jorge Cervantes, presidente de la Asociación de Empresarios Distribuidores en estaciones de servicio ADPETRO. Jorge, nos quedamos entonces. Bueno, usted decía que ignora cuánto es lo que se puede disminuir ya una vez que se tenga una fórmula mucho más transparente. Pero yo preguntaba, si ya el país cuenta con precios relativamente mucho más bajos a nivel comparativo en Centroamérica, uno podría pensar, entonces, tal cual está el mercado en este momento, ¿de alguna forma ha funcionado? Efectivamente. Tenemos los dos precios. El precio que sugiere la fórmula y el que el mismo mercado está llevando. Sin embargo, el mercado nuestro, por estar completamente libre, siempre ha sido un poquito más rápido en reaccionar. No tenemos que esperar un decreto gubernamental para poder hacer la ejecución de cambios. Algunas compañías cambian más de una vez a la semana en el pasado y recientemente tenemos tantos actores dentro del mercado, aparte de las marcas tradicionales, tenemos ahora banderas blancas, tenemos alba petróleo, tenemos importadores independientes, revendedores. Entonces, estamos en un mercado sumamente dinámico y eso es el que nos hace a todos competir y buscar el punto de mayor eficiencia para qué precio vamos a vender. Así que yo pienso que sí estamos con necesidad de una fórmula de referencia, ya que eso lo que hace es ordenar toda esa serie de factores que tal vez el libre mercado por sí solo no logra. La fórmula nos va a permitir a los que distribuimos al detalle saber a qué precio se nos debe vender y al importador también le va a restringir acerca de cuál es el precio que le puede dar a los diferentes actores a los que le venden. Al establecerse una fórmula desde el Ministerio de Economía, Jorge, y obviamente que esto cuente con el consenso de todos los actores involucrados, ¿realmente tendría que catarse lo que de esa fórmula se derive? Es decir, ¿las estaciones distribuidoras tendrán que establecer esos precios que se derivan de esa fórmula por obligación? No, la fórmula, como su mismo nombre lo dice, es un precio sugerido, es una fórmula de referencia. ¿Eso ya se tiene actualmente? Eso es lo que tenemos actualmente y vamos a tener, entiendo, una fórmula también de referencia modificada cuando se le haga el cambio final. Pero finalmente nadie estará obligado a acatar ese precio, sino más bien será un acuerdo entre partes, un pacto de caballeros, y vamos a usarlo como un faro en medio de la tormenta en la que navegamos. Nos va a dar una guía acerca de dónde vamos a andar vendiendo, pero le entiendo que por ahora no existe el mecanismo legal para hacerlo obligatorio. Ahora, pero entonces si no es obligatorio, ¿aún así tiene sentido esto? Digo, porque si ya de alguna forma ustedes lo están haciendo, ¿la fórmula qué tanto puede aportar entonces? A nosotros sí nos hace sentido porque veníamos de un mercado completamente a oscuras, llamémosle. O sea, no sabíamos cuál era el precio en el que cambiaba cada semana el petróleo, ahora ya lo sabemos. Veníamos de un mercado en el que se regulaba a sí mismo, pero ahora la instancia estatal, que es la dirección de minas hidrocarburos, ha tomado la responsabilidad de guiar el mercado y decir, por aquí deberían de andar los precios. Hay muchas expectativas en la población, bueno, obviamente en todos los que consumimos combustible, que tenemos vehículos. ¿Realmente será que son demasiado sobradas o muy altas las expectativas? Sí, yo pienso que debemos aterrizar en cuanto a cuál es el tamaño de nuestro país, el tamaño de nuestro mercado, en cuanto a cuántos actores tenemos trabajando y debemos de ponerle también un poco de confianza al libre mercado. O sea, yo siento que así es como hemos logrado que los precios bajen y debemos de tener una expectativa nada más de que no se nos vaya a estar vendiendo más allá del precio lógico o que hayan suficientes competidores como para hacer que los precios bajen, que es la realidad que tenemos actualmente. O sea, hay tantos actores que el precio no puede subir porque nadie lo puede manipular. Ahora explíquenos, estamos claros que a nivel de los precios de los combustibles, y de hecho hay un boletín del Ministerio de Economía que circuló esta semana, donde ellos confirman que El Salvador es el segundo con precios más bajos en Centroamérica. ¿Cómo es que se logra esto? ¿Cómo es que se llega a tener esos precios? Si no hay, digamos, todavía esa fórmula, pero bueno, es una buena noticia en medio de todo esto que tengamos esos precios que sea el segundo más bajo en Centroamérica. Correcto. Y como dije, por mucho tiempo hemos sido el más barato. Ahora analicemos brevemente cómo está Centroamérica. Honduras tiene un precio regulado, Costa Rica tiene un precio regulado, Guatemala y El Salvador son los más libres que hay, y Nicaragua también entiendo que tiene algún tipo de regulación de parte del gobierno. Entonces, siendo que Guatemala y El Salvador generalmente son los más baratos, tiene que ver con el número de competidores. Por otro lado, El Salvador cambia precios cada semana, Honduras lo hace cada mes y Costa Rica en periodos un poco más prolongados. Así que yo le adjudicaría eso precisamente a la libertad con la que se mueve y a la velocidad con la que se mueve nuestro precio. Perfecto. Vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. No, a 3.30. Bueno, seguimos hablando sobre el precio de los combustibles. Jorge, quiero que hablemos un poco en perspectiva para el presente año cómo se perfilan los precios. Ha habido algunos incrementos, sobre todo en esta semana que ya anunció el Ministerio de Economía, 10 centavos para los precios de los combustibles, llámese gasolina regular, especial o el diésel. El boletín publicado por Economía argumenta que esto tiene que ver con la demanda del producto de la ola de frío que está atravesando Estados Unidos en los actuales momentos. Y eso produce una disminución de inventarios del destilado. Pero bueno, aún así estamos en una condición más o menos, digamos, no sé si se llama el aceptable o normal. Sí, recordemos que el precio que se nos informa cada semana tiene que ver con los precios a los que se negocian grandes cantidades de combustible en la costa del Golfo de los Estados Unidos. Entonces, ese es el precio que a nosotros nos afecta. Es el que tomamos como referencia. Claro. Entonces, sí hemos visto un incremento en el precio del barril de petróleo en las semanas anteriores bastante significativo. Se había mantenido entre 70 y 80 dólares, pero ahora ya pasó la barrera a los 80 dólares. Ahora, venimos también de unos meses recientes en los que no han habido mayores cambios. Si ustedes recuerdan, los últimos seis meses de 2009, la gasolina regular únicamente subió 6 centavos entre junio y diciembre. Tuvimos precios relativamente estables. El diésel fue el que más subió, creo que anduvo por 30 centavos en seis meses. Luego vinieron algunas bajadas y ahorita estamos ante un periodo de subida. Entonces, yo pensaría que por lo menos en dos o tres semanas más vamos a tener incrementos. Y luego hay que esperar a ver cómo se comporta el petróleo. ¿Qué es lo que puede impactar en el precio de los combustibles? Ya está claro que la situación de frío en Estados Unidos está generando un impacto. Pero, ¿será que hay otros fenómenos o, digamos, al final de cuentas estamos ante un mercado sumamente especulativo? Y eso es entonces lo que genera que cualquier cosa, pues... Tiene de todo un poco. Tiene bastante especulación. Recordemos cuando subió desde mediados de 2008 hasta mediados de 2009, que subió dramáticamente el petróleo, fue más producto de especulación que de otra cosa. Tenemos, por un lado, el cartel de los países petroleros, que son los que restringen la oferta y eso hace que varíen mucho los precios. Además de eso, influye a veces los climas, pero viene a ser quizás un factor más especulativo que real. En nuestro país, básicamente, pues nos regimos a lo que está sucediendo en el mercado internacional y así es como el petróleo va llegando gradualmente hasta cada una de las estaciones. De acuerdo a posibles proyecciones que ustedes puedan estar haciendo o que tengan en sus manos este año, los precios de los combustibles, ¿cuáles pueden ser? ¿Hay alguna estimación o es imposible decir, bueno, quizás los combustibles aumenten, de acuerdo a los precios que tenemos en este momento, aumenten 20, 30 centavos más o alcancemos cifras récord como las que se tuvo el año anterior? Sí, realmente es impredecible. Yo creo que nada más podemos saber lo que puede pasar en los próximos 30 días, 3 o 4 semanas y para el caso serán pequeños incrementos, ¿verdad? Esperemos que después de eso se pueda producir ya baja en el barril de petróleo y eso nos haga que vuelvan los precios nuevamente a estabilizarse. ¿Los 10 centavos que incrementan los precios de los combustibles esta semana son, digamos, incrementos normales? ¿Usted cree que son normales? Sí, recordemos que vamos siguiendo el costo del barril de petróleo. El barril de petróleo ha pasado ya más de 10 dólares de los 70 a los 80 y entonces eso es lo que nos está trasladando actualmente ya a nosotros el incremento. Entonces, quisiera decir algo bien interesante. Dentro de nuestro país, todo lo que los actores ganamos y nuestros costos de operación no superan el 8% del costo del producto. O sea, eso significa que el 92% del costo del galón de gasolina es petróleo, es el costo del petróleo. El otro 8% se reparte entre el importador, los transportistas, las gasolineras, el gobierno, los impuestos. Todo lo demás cae dentro de ese 8%. Entonces, realmente es pequeño comparado con el costo. O sea, el costo del producto es el que más influye. Perfecto. Díganos, hay un sondeo a nivel regional en donde indica, que ya de alguna forma lo decíamos, que Nicaragua vende la gasolina super, por ejemplo, más cara del Istmo, al situarse con 3.83 dólares el galón cerca de... En Córdobas no sé cuánto, creo que serían como 80 Córdobas. Pero, ¿qué es lo que provoca esas diferencias tan sustanciales? Usted hace referencia a mercados que han sido regulados y otros que están liberalizados, pero tal parece que los regulados son los que tienen más problemas. Pero, ¿por qué hay diferencias tan marcadas de un país a otro? Y en el caso concreto de Nicaragua, ¿qué tiene el petróleo? Ok. Yo creo que en el caso de Nicaragua influye mucho el hecho de que su combustible lo compra a crédito. Entonces, su proveedor, que es petróleo de Venezuela, a través de Petrocaribe, le otorga grandes cantidades de combustible, pero eso lo van a pagar al crédito y tiene otro costo. Además de eso, es un costo más alto, porque no hay competencia en cuanto a los proveedores. O sea, nadie se pelea por ese mercado o con otro, sino que únicamente ya está otorgado y ese después es distribuido a través de las redes que están en el país para llegar al consumidor. Entonces, siempre tiene ese beneficio del crédito, pero no así de la competencia. Entonces, yo pensaría de que ese es uno de los factores que más le influye y luego está la parte de ser un mercado regulado. Entonces, el gobierno decide cuánto carga en determinado momento de carga tributaria el producto y cuándo no. Pero bueno, entonces la regulación no es la mejor fórmula para enfrentar los altos precios de los combustibles. Entonces, tendrá que ser muy analizado. Para el caso de nuestro país, ya estuvimos dentro del mercado regulado y llevamos ya varios años también en mercado libre. Cuando es un mercado regulado, pues todos los actores saben cuál es el precio al que les toca vender y no hay otra alternativa. Así estuvimos y entonces hubo poco desarrollo realmente en el sector. Ahora que estamos en un mercado libre, pues tiene muchas deficiencias, pero igual son corregibles. Yo pienso que habría que analizar a la hora de un mercado regulado, se tendría que analizar profundamente a ver si verdaderamente va a beneficiar al país y al consumidor o no va a haber un cambio. Pero bueno, si nos vamos a los números gruesos, no parece que haya tanto beneficio. Por lo menos si se hace la comparación de un mercado regulado versus un mercado liberalizado. Correcto. La realidad de los números nos está diciendo eso. de que los países donde está liberado el precio es más barato. Perfecto. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos, hablemos un poco de Alba Petróleos y las estaciones de bandera blanca en nuestro país. ¿Cómo está esa competencia interna? Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresá al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Jorge, cerramos el segmento anterior y le consultaba en el caso de Alba Petróleos y todo el tema este de bandera blanca en nuestro país. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo se ha comportado? ¿Hay mucha competencia interna? Sí, yo pienso que la llegada de Alba Petróleos le dio un giro a toda la manera en que se competía. Recordemos que entró al país de mano de Enepasa con las alcaldías del FMLN y de entrada tuvimos diferencias, una brecha de precios entre las estaciones a las que abastecía Alba Petróleos de alrededor de 20 centavos o 30 centavos por galón de diésel. Luego eso hizo que Alba Petróleos haya llegado hasta ahora a ocupar aproximadamente el 30% del mercado de diésel en el país y el 12% del mercado general, ya incluyendo todos los productos. Esto es bueno para el país porque le trae nueva competencia. Ahora, la brecha de precios de Alba Petróleos se ha hecho bien pequeña ahora. Estamos alrededor de unos 6 centavos de diferencia entre el precio que venden ellos con el que venden las otras estaciones y hemos tenido muchas estaciones de colegas también que han vendido más barato que Alba Petróleos. O sea, como yo lo interpreto es que ya se adaptó Alba Petróleos al mercado nacional, ya está compitiendo con todas las herramientas que los demás compiten y ya puede determinar con exactitud sus costos y dónde le conviene vender también. Por otro lado, sabemos que está ya por terminarse en este año la terminal en Acajutla para importar en cantidades más grandes y eso pues le va a dar beneficios a Alba Petróleos porque ya no va a tener que traerlo de Nicaragua y exponer su producto en un trayecto tan largo. ¿Tendrá que reducir costos quizás? Podría reducir sus costos o le podrían subir los costos, no lo sabemos porque ya administrar una terminal de esa envergadura ya demanda pues también una estructura y una cantidad de personas bastante grande. Personal calificado, recordemos que tiene que descargar buques en alta mar y traerlo hasta su terminal luego entrar en el sistema de distribución. Pero el mercado de banderas blancas está abierto y yo creo que ellos podrían hacer uso de todas esas banderas blancas que todavía no son sus clientes, creo que por ahí va su apuesta y esperemos pues que puedan estabilizarse y darle algún tipo de beneficio al país, ¿verdad? Es un competidor más. ¿Y es positivo entonces que Alba Petróleo no está absorbiendo tanto a las estaciones de bandera blanca y eso de alguna manera reduciendo las posibilidades de que haya más competencia? Yo creo que lo que han venido a traer es más competencia, Alba Petróleo lo que ha sido es un importador más o sea, las banderas blancas seguirán siendo competencia de quien son en este momento lo único que se van a abastecer de nuevos proveedores. Así que estamos esperando que madure el proyecto de ellos y veamos cómo esto ya viene a traducirse en competencia directa para el sector al que yo represento. Esperaríamos que también haya una reacción de parte de las compañías petroleras a poder conservar su participación de mercado y todo esto es libre mercado y es beneficio para el consumidor. ¿Cuál es el porcentaje de participación de las transnacionales? Bien, como decía, Alba Petróleo está ubicado en un 12%, luego tenemos Puma con alrededor de un 4 o 6% y luego están las compañías Exo Texaco y Shell que manejan porcentajes alrededor del 26 al 30%. En el mercado de gasolinas Texaco ha despuntado un poco mejor, está vendiendo la mayor parte de la gasolina del país y así es como se está repartiendo. Por eso yo pensaría que cada uno de ellos va a ponerse a competir y tratar de conservar su participación de ese mercado. En términos de los márgenes de ganancias que se tienen, de rentabilidad de las estaciones distribuidoras, ¿a medida que ha habido más competencia se ha ido reduciendo esos márgenes? Pues sí, el mercado ha hecho su trabajo en esa parte y el margen ha tenido que variar de zona en zona. Entonces sí, a una mayor competencia se hace más difícil conservar la cartera de clientes que se tiene y ha ido haciendo que se vaya ubicando en un nuevo lugar. Como siempre, cada tamaño de empresa difiere de otra y eso le hace que tenga diferentes costos. Pero sí, estamos en un mercado sumamente competitivo que a veces premia a unos y castiga a otros. Perfecto, vamos a la última pausa. Regresamos con más de la entrevista en Inillau. ¡Gracias! 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 Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estamos al cierre de la entrevista. Jorge, el coordinador general del FMLN, Medardo González, ha recomendado al presidente Funes acercarse a Alba Petróleos, concretamente a Alba Petróleos, por ejemplo, porque él dice que, bueno, se pueden obtener algunos importantes beneficios para la población. Yo le pregunto, porque esto al final de cuentas, si una cosa es que lo tengan los alcaldes y luego lo esté manejando de alguna forma el FMLN, el tema de Alba Petróleos, y otra es que pueda pasar a manos ya de administración de gobierno. Bueno, ¿es conveniente o ven ustedes saludable que en un momento determinado se involucre el gobierno en esto? Sí, lo que he escuchado que ha dicho el presidente Funes es que lo iba a analizar. Si ustedes recuerdan, él estuvo en Venezuela y pidió que se tomara en cuenta a El Salvador para ser un observador en Petrocaribe. No sé si la iniciativa Alba, la sombría más grande que alberga Petrocaribe, será a la que se refería el coordinador del FMLN. Pero pienso que debe ser analizado. Hasta ahora, pues el presidente ha dicho que no va a participar por ahora. Pienso que la Secretaría Técnica de la Presidencia es la que tendrá a su cargo el análisis profundo de este tema, a ver si nos conviene como país. Entiendo que uno de los beneficios será el crédito que se puede otorgar de parte de Venezuela para poder pagar este petróleo en un sistema bastante blando. No sé finalmente qué va a decidir Casa Presidencial, pero entiendo que está en ese proceso. Creo que no ha sido descartado de parte del Ejecutivo. Pero no tienen idea ustedes si esto puede introducir un elemento que distorsione el mercado o lo termine favoreciendo. No, la verdad no podemos con los insumos que tenemos, no podemos calcular en qué podría afectar. Pero sí sabemos que hay países que están trabajando bastante con esta herramienta, como son Honduras y Nicaragua. Y es el único espejo que tenemos para poder proyectarnos. Para ir concluyendo la entrevista, entonces en términos de perspectiva para este año, ¿cómo lo observan? Es decir, ya teniendo una fórmula de referencia de parte del Ministerio de Economía, ¿será que puede pintar un poco mejor no solo para ustedes como sector que buscan rentabilidad obviamente en los negocios, sino también para la población en general, los consumidores? Sí, yo estoy con mucha expectativa acerca de los cambios a la fórmula de referencia. Yo creo que va a ayudar mucho. Bueno, como ha dicho el Ministro de Economía, el Director de Hidrocarburos, esto va a ordenar y va a dar más transparencia al mercado. Y eso es algo muy positivo. Así que esperamos que todos como consumidores y como empresarios en este sector podamos tener esta herramienta. Yo creo que sí va a mejorar mucho. Vamos a mejorar bastante con estos cambios. Y esperaría, en el nombre de Dios, que no vaya a haber un precio disparado de parte del barril de petróleo. Yo creo que se va a mantener primero Dios. Ahora, no se sabe todavía si puede ocurrir guerras a nivel mundial o otras guerras que generen impacto, porque eso es lo que siempre influye, ¿no? Además del cambio climático. Correcto. Eso ya es la estabilidad política, pues ya dependerá de lo que suceda entre diferentes conflictos. Pero esperaríamos que no sea así, ¿verdad? Pero es impredecible realmente. Vamos a esperar. Para cerrar, ¿se sienten cómodos con el nuevo Ministro de Economía? Sí, es una persona que conoce mucho del tema. El tema de hidrocarburos es algo que el doctor Dada ha manejado desde su perfil como diputado. Lo domina muy bien. De hecho, el CD es el único que presentó en su momento un proyecto de ley para una nueva ley de hidrocarburos. Además de eso, es una persona muy experimentada, muy abierta y muy profesional. Así que estamos muy contentos. Trabajamos muy de cerca con la Dirección de Hidrocarburos y a veces con su despacho y sentimos que es una persona que puede aportar bastante en nuestro sector. Bueno, perfecto. Jorge, se nos terminó el tiempo. Le agradezco que haya compartido con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes. Perfecto. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8 y 15 de la mañana. Bueno, díganse. Gracias. Gracias. Gracias.